Hola que tal, soy Stuart de Arcanos.com Un malentendido puede tener consecuencias imprevisibles ¿De qué te hablo? Acuario, amor, parejas, novios, enamorados, esposos Tiene que ver aquí mucha calma, mucha tranquilidad, mucha racionalidad sobre todo Para evitar cualquier confusión, malentendido como ya he dicho al principio Que termine pues hiriendo a tu pareja y no solamente eso Sino que le lleve a una situación en la que incluso se plantee la ruptura Así de drástico, así de radical Yo sé que tú no lo vas a ver de esa manera, por el contrario Te parecerá lo que es, una exageración en toda regla Pero, ¿quién controla las emociones del otro si no es capaz uno de controlar las cosas que dice Que generaron precisamente esto? Así que, mucho cuidado, mide cada palabra, piensa bien lo que vas a decir Y mira, si realmente es algo tan comprometedor El silencio siempre resulta sanador Por ahora entonces, mejor callar Aquí Mitron dice Mi mamá se inició también en eso de las mancias Un día vio algo que no le gustó y desertó Siempre me dijo que ustedes son la ley Así en mayúsculas Y eso fue cuando tenía aproximadamente 15 años Ahora tengo 31 y siguen siendo la ley Muchas gracias por eso Mitron El mejor comentario de los últimos tiempos La ley Muchísimas gracias Tus problemas son únicos No te basta una predicción masiva La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com Ingresa a Arcanos.com Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior Te espero Gracias por ver el video